Personal del Banco de la Nación en Trujillo llevó a cabo un simulacro satelital en la Plaza de Armas, ello para demostrar la eficacia del sistema bancario ante cualquier contingencia. Demostrando que se encuentran preparados ante cualquier contingencia, el Banco de la Nación desarrolló en Trujillo el simulacro satelital, donde se demostró que ante un desastre natural el sistema bancario continuará funcionando con normalidad. Esto nos da la posibilidad de brindar nuestros servicios en lugares como Huanchaco, por ejemplo, como Moche, lugares turísticos donde podemos ir un fin de semana, implementar nuestra oficina y dar todos los servicios que seguramente van a ser bienvenidos por nuestros clientes. Esta medida de continuidad de negocios beneficiará a los más de mil ahorristas en la región, ellos fueron los más contentos con este simulacro. Está excelente, para mí es una opción más a la ciudadanía. La prueba consistió en la instalación de una oficina temporal en la Plaza de Armas, desplegando módulos satelitales para la comunicación y la base de datos del Banco de la Nación mediante toda su red de agencias. La prueba ya ha sido realizada en las ciudades de Cusco, Piura, Huancayo y Tacna. Y ahora acá en Trujillo. Y creo que hoy día nosotros ya nos sentimos satisfechos porque no hemos tenido ningún inconveniente. La oficina se ha instalado en el tiempo que habíamos considerado. Y bueno, ahora lo que esperamos es que ustedes nos ayuden a difundir el tema para que los clientes vengan. Estas actividades se sitúan dentro del marco del cumplimiento de la norma 139 de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP con el fin de garantizar la operatividad del sistema financiero ante cualquier eventualidad. El representante del banco indicó que este sistema abre la posibilidad de brindar servicios por un fin de semana en lugares turísticos como Huanchaco y Moche. ¡Gracias!